¡Que se vengan! ¡Primerita! Fue la sola handia ... Fue la sola handia Fue con la ilusión que tuve yo. Fue con el amor que me muere hoy despierto. Fue con el amor que me muere hoy despierto. Fue con el cielo, no hecha por lo mismo. Me gusta más de mí, al rejudo prohibido. Me gusta más de mí, al rejudo prohibido. Y la 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 la, y la la la, y la la la, y la la la, y la la la. Y la 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 la, y la la la, y la la la, y la la la. Me gusta más de mí, al rejudo prohibido. Y con sentimiento a Chucuta, que se venga la segunda. Y con sentimiento a Chucuta, que se venga la segunda. Y con sentimiento a Chucuta, que se venga la segunda. Y con sentimiento a Chucuta, que se venga la segunda. Me gusta más de mí, al ver tu rostro vivir Me gusta más de mí, al ver tu rostro vivir Me gusta más de mí, al ver tu rostro vivir ¡Gracias!